Este es la Loma de Finca 4 Faisaje lindo, bellísimo Mantengan el ojo hasta más adelante Cerritos Cerritos, ¿cuál es el de acá? El Mirante Cerritos de cerros, de cerros, de los cerros No, no sé, pero los esquinas son iguales No sé, pero las paroletas son iguales Son de Tapaculo Un poco se da fotografía No, pero este maná aquí se vio más que lo que se ve en los Tapaculo Sí, definitivamente, un poco de hecho Son Tapaculo Aquí en Panamá Es una sola, lo vamos a subir, loco Y dale, y dale, y dale, y dale Pajo... Los números están en naranja, creo